Como una práctica habitual, así definió la ex jefa de prensa Lili Zúñiga la emisión de boletas para financiar a la UDI. Palabras que sorprendieron en las filas del partido, aunque el fiscal habría decretado el secreto del testimonio, este martes el portal de Clínic dio a conocer la declaración. Dichos que involucran desde sus fundadores hasta posiblemente el actual timonel. Cuando llegué a la UDI en 2006 pude ver que había un talonario de Claudia Vera, encargada de prensa, en su oficina. Frente a eso le pregunté por qué estaba ahí, porque era un lugar inseguro y ella me señaló que era habitual que se pidieran boletas por parte de algún político en el partido y que de seguro en algún momento me pedirían. Por lo que era mejor tenerlos en la oficina que no tenerlos, entendí que era algo beneficioso. Y agregó, no era exclusivo para época de elecciones, sino que se mantenía todo el año. No creo que alguno de los presidentes de la UDI que he mencionado hayan desconocido esta forma de obtención de dinero, pues ellos mantenían una estrecha relación. Proceder de los militantes de la UDI que la periodista habría conocido durante los siete años que trabajó en la tienda de calle Suecia, periodo en que el partido fue conducido por el senador Juan Antonio Coloma, el diputado Patricio Melero y el actual timonel Hernán Larraín. Mientras yo he sido presidente en el primer periodo y hoy día no hay ningún financiamiento de nuestro partido a través de boletas de esta naturaleza. Y por lo tanto a mí me sorprende que se diga que esta es una práctica generalizada. Larraín pidió mantener el equilibrio, no dar por ciertas estas palabras y esperar el fallo de los tribunales. Dichos que fueron respaldados por ex miembros de la directiva de la UDI quienes cuestionaron la filtración y no el fondo de esta. No voy a ser comentarista de expedientes judiciales. La UDI tuvo una línea el primer día y actuaba en ese tenor siempre. Queremos que la fiscalía aclare cuando una situación es declarada secreta y cuando hay un texto completo expuesto con detalles en la prensa, es si fueron de la fiscalía, como nosotros creemos, o es solamente el abogado que dio el texto completo. Pero no solo eso, en su declaración la periodista detalló quién le habría solicitado las dos boletas. En octubre de 2012 Marisol Cavieres, con quien yo era muy cercana, me llama a su oficina a pedirme un favor. Me pregunta si yo podía prestarle una boleta, a lo que dije que sí, y le pregunté para qué. Ella me dice que es para Jovino Novoa y que él la necesitaba. Y agrega, Jovino Novoa tiene un control total de lo que ocurre en la UDI, desde lo más básico hasta lo más complejo. Se decía que era uno de los que reclutaba financiistas. Vínculos a través de la secretaria de Jovino Novoa, Marisol Cavieres, que fueron desmentidos en un escueto comunicado. No tengo ninguna vinculación con las boletas emitidas a SQM por la ex jefa de prensa de la UDI. Es falso que yo, directa o indirectamente, le haya solicitado que las emitiera. Versiones cruzadas que quedan en la mesa cuando la toma de declaraciones en la lista SQM a políticos y sus colaboradores está en su etapa inicial. Listado eventual de citados por la Fiscalía, entre los que estarían el senador PS, Fulvio Rossi, y el excandidato presidencial de la UDI, Pablo Longueira. Cintia Rubio, CNN Chile.